Hola gente, bueno hoy estamos con el Tamagotchi P nuevamente con el Fairy Deco Pierce y vamos a transformar a Chichi en su counterpart de este Pierce a mi a Chichi siempre me ha parecido como una especie de caries, no me preguntéis por qué probablemente porque la parte de abajo tiene así como forma de diente y como tiene los pelos rojos parece como, ay mira me duele y me viene a la cabeza una caries, es una chorrada y su transformación es una especie de, me parece un poquito un Pokémon, ya veréis porque me recuerda a Charizard y esa gente estaba intentando que se acercase para que lo vierais de cerca pero está un poco rebelde el chaval y no le da la gana mirad, ahora que lo voy a dejar por inútil, ahora se acerca y con la transformación la verdad es que queda bastante más mono no es que tenga nada en contra de él pero no es que sea uno de los Pokémon, ay de los Pokémon, como he dicho uno de los Pokémon no es que sea uno de los Tamagotchi's a mi gusto más agraciado bueno aquí llegamos con la criatura del cambio y le decimos que sí y miradlo que mono, bueno con la cara de esta de susto no pero veis es como una especie de dragonchuelo en llamas con una especie de bastón en llamas que parece una muleta, depende de como la lleva bueno, ahora volveremos a tener la misma pelea de antes porque quiero que se acerque para que lo veáis y va a hacer todas las animaciones menos la de acercarse seguimos intentándolo bueno, también se tiene que ver en el espejo a ver como ha quedado aquí le tenemos la verdad es que es una transformación bastante cuca más que nada por eso, porque os digo es un personaje que a mí me parece bastante soso y así está, pues más gracioso pues venga gente, gracias por verme, chao aquí está, pues lo digo aquí está y